Hemos recibido la noticia, lamentable noticia de la partida de don Jorge Miller Hernández y queremos entregar nuestro sentido pésame como municipio a su familia y además reconocer en él una persona de muy buen trato, una persona respetuosa, querida por todo el mundo de la cultura, por tantos años acompañando a distintas agrupaciones, reconocer en él también que forma parte de una de las familias que por largo tiempo le dio guía a la radio, a las comunicaciones en general. La verdad que estamos bien conternados porque es de estos hombres buenos que parten y que quedan muy pocos. Así es que de parte nuestra entregar todo nuestro afecto y nuestro reconocimiento al gran legado que ha dejado don Jorge en la ciudad en general a muchas generaciones a muchas familias por su gran compromiso y por sobre todo por ser una persona de tan buen trato, tan cariñosa, tan amable, siempre con una sonrisa atendiendo a todo el mundo. Así es que de parte del municipio, de parte de la comuna me atrevo a decir, entregar a toda su familia un gran abrazo, de mucha fraternidad, de mucho cariño en este momento tan difícil como es la partida de don Jorge Miller Hernández. ¡Gracias!